Tendencias de moda en cuero y calzado para verano 2018 Brasil presentó en Cali las propuestas y tendencias en materiales y complementos para calzado, marroquinería y accesorios para la temporada de verano 2018 La conferencia estuvo a cargo de la diseñadora brasileña Bruna Lía Santos, especialista y consultora de moda Tendencias fuertes para pop art, para artes gráficas, camuflados, los neón, también los emoticones, adhesivos, señalizaciones, señales, pines customizables, estrellas, negro por blanco, puro negro, puro blanco, color block, estas cosas están muy fuertes La intención de este espacio era mostrarle a la ciudadanía caleña y a todos los empresarios las innovaciones tecnológicas, insumos, maquinaria y los procesos de producción que vienen y que marcarán las tendencias verano 2018 ¡Gracias!